¡Uh! Vale, ya tengo la hoguera ¡Timba! ¿Qué? ¿Tienes algo de comer? ¡Me estoy muriendo de hambre! ¡Me estoy calentando aquí el burrito! ¡Espérate, a ver! ¡Burrito, no! ¡Tengo hambre de algo bueno! ¡Pero que está muy rico el burrito! Eso es muy triste, Timba. No tenemos en serio nada por aquí, con lo que... ¡Yo intento picar, pero no pica nada! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Qué pasa? He encontrado un arma y se me ha ocurrido una gran idea Vítor, ¿Qué? Tú estás muy a gusto ahí en tu estanque, ¿no? Yo estoy en mi casa, sí Sí, pero es que los demás tenemos un asco de cabaña, entonces... ¡No tengo ni cama! ¿Y si robamos un banco de estos que me han puesto en la nueva actualización de Fortnite y nos hacemos millonarios? ¡Sí! ¡Y así somos los más ricos de todos y podemos mudarnos a un palacio! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Que tenga camas! ¡Y peces! Con... con un estanque para ti, tranquilo, Vítor No tendrás que compartir tu estanque con ningún pez más ¡Vamos! ¡Esta casa ya no la queremos! ¡No, que no, ropas! ¡No, tranquilo! ¡Ya no la queremos para nada! ¡Eh! ¡Dejar de destruir la casa! Os voy a contar mi plan, maestro Lo que vamos a hacer es... Ir al banco de la playa al amanecer Nadie se lo esperará Cuentan que en el interior de la cámara acorazada se guardan tesoros llenos de oro Y lo que haremos será... Primero, vigilancia para asegurarnos de que el perímetro es seguro Segundo, soltaremos encima y caeremos sobre el tejado Yo seré la distracción Entonces saltaré por detrás y los mataré a todos Un plan sin fisuras, pero tendremos que ser sigilosos Entonces yo tumbiré a los guardias Bien pensado, Acerix Y desactivaremos los sensores de movimiento ¿Y si encontramos resistencia? Tranquilo, les lanzaremos una torreta automática Y entonces nada podrá interponerse entre nosotros y la cámara Y entonces yo abriré la cámara, corazón No No Iremos por la puerta Recuerda que es un plan sigiloso Así que yo me encargaré de sortear todos los controles de seguridad Y con ayuda de mis herramientas Intentaré abrir la caja fuerte más segura del mundo Pero Mike ¿Qué? ¿No será más fácil usar la contraseña? ¿Qué contraseña? Pues esta, mira Ah Entonces usaremos la contraseña Abremos la cámara y... ¡Seremos ricos! Mike Crack y la super arma secreta Entradas de la venta en MikeCrack.com Vale chicos, aquí estoy con el reconocimiento ¿Qué ves, qué ves? ¿Me reconoces? Creo que el banco está asegurado No veo a nadie por aquí, ningún otro ladronzuelo ¿Pero no me ves? Eso que hoy es el día de los padres en el trabajo Y todos vienen aquí a robar los bancos Que si vienen Hay un colado, tienes un colito justo encima Cénix Vale, le seguimos Le seguimos y le caemos justo debajo Para matarlo ¡Nadie va a robar nuestro banco! Yo lo te haría primero, eh No, 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 se va a enterar, se va a enterar ¿Dónde caemos? Yo voy a caer... Aquí voy a caer yo ¡A por el ladronzuelo! Yo aquí ¿Dónde está el ladronzuelo? Estoy aquí contigo ¡No! Me he caído ¿Dónde está el ladronzuelo? No sé, no sé dónde será No tengo ni idea Vale, vale Tenemos un enemigo Hay que asegurar el perímetro antes que vaya Me he roto las piernas Con sigilo Igual que yo antes Vale, vale, con sigilo, con sigilo Antes Vamos Claro, cuando era un gato pequeño Ahora es que es un tigre Ahora Ahora le acaricias y ruge en vez de ronronear ¡Eh! Suena algo, suena algo Callaros, callaros ¡Eh! Sí, sí, suena disparos, suena disparos Son guardias, son guardias Son guardias, nos han descubierto No puede ser eso No estábamos siendo sigilosos Sí Pues no tanto, parece ser que no tanto A ver, espera que estoy pegando los T4 para poder abrir la cámara acorazada ¡Ay! Esto creía que era escudos No, que me quemas Esto es un escudo, esto es un escudo Vale, vale, vale Eso no ha sido nada sigiloso, eh Oye, ¿Dónde estáis, chicos? Estáis quemando, estáis quemando el banco ¡Eh! ¡Que se está quemando el banco! ¡Eh! ¡Que se está quemando el banco! ¡Se está quemando el banco! ¡El suelo lava! Vale, 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 vale ¿Qué? ¡Eh! He escuchado un disparo ¿Qué te ha disparado? Ah, no, no me lo he imaginado ¡Aquí! ¡Aquí están detrás! ¡Aquí están! ¡Aaah! ¡Qué pedo! ¡Sí, alguien aquí! Vale, vale, era un guardia, era un guardia Por ahí viene, por ahí viene más ¡Ese es un guardia! ¡Ese es un ladronzuelo! ¡Ese es ladronzuelo! ¡Ah, pues ladronzuelo! ¡Ahí está! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Ahí está! No dejamos testigos, no dejamos testigos ¡Detrás, detrás, detrás, detrás! ¡Era equipo ladronzuelo! ¡Ahí está! ¡Vale, bien, bien, bien! ¡Hay otro arriba, hay otro arriba! ¡Aquí arriba! ¡He visto, he visto ahí! ¡De verdad! ¿Dónde? ¡Se puede trepar, se puede trepar! ¡Aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí! ¡Me lo he comido en la cara! ¡Bien visto! Oye, ¿dónde está? ¿Cómo que todavía no se mueren? ¿Cuatro ladronzuelos hay aquí? ¡No sé! ¡Ahí hay otro al fondo! ¡Ahí está el último! ¡Marcalo, marcalo! ¡Ahí hay uno, hay uno! ¡Lo he visto, lo he visto! ¡Han pillado, han pillado, han pillado! ¡Buenísima! ¡Qué buena! ¡Ahora el banco! ¡Ahora el banco está totalmente a nuestra disponibilidad! ¡¿Qué?! ¡Hay otro! ¡Es un guardia, es un guardia! ¡No tengo balas! ¡Qué susto! ¿Cómo es matar al otro si no tengo balas? ¡No lo mato, no lo mato, no lo mato! ¡No lo mato yo! ¡Toma ya! ¡Somos malísimos, eh! ¡Tenemos que practicar un poquito más la puntería! No, eso sí, ¿verdad? Pero mejor es que los otros ladrones, eh Eso sí, eso sí ¡Eh, déjame el maletín, déjame el maletín! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hay cámaras! ¿Hay cámaras? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Me he detectado! ¡Quédate a ver! ¡Uy! Creo que el guardia no me ha llegado a ver La cámara sí, pero el guardia no Vale, me voy a quedar esto ¿Eso es que está por aquí el banco, no? ¿Eso está por aquí? No, la caja... ¿Dónde está el dinero? A la caja fuerte se accede por aquí Yo quiero el dinero Yo os digo por dónde se accede Por ahí no, que es una trampa ¿Eso es una trampa por aquí? Claro Me he estudiado los planos ¿Ah, sí? Yo también Sí, claro Yo he visto los redondos Claro que sí, Tim Claro Ahí hay otro guardia Sigilo, sigilo No disparéis, no disparéis ¿No? ¿Seguro? Sigilo, modo sigilo Que no es sigilo Que si no luego va a venir a por nosotros Cuando rompemos el banco No, que no os ve... Vamos a... Nos colamos, nos colamos ¡Nos ha visto! ¡Nos ha... ¡Pero que me has hecho sigilo! Correr, correr, correr Al banco, al banco, al banco Entramos, entramos ¿Está cerrado? Mira, mira cómo voy Por aquí ha estado un ladronzuelo Antes que nosotros, eh Esto está abierto ¿Esto está cerrado? ¿Esto es el banco? No digas que nos han robado el banco ¿Cómo? ¿Esto es? Esto está muy tranquilo No, nos lo han robado ¡Hay gente abajo! ¡Nos han robado el robo! No, 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 no Están los guardias Están los guardias de esas cámaras No han venido, no han venido Vale, tened mucho cuidado Que no os vean las cámaras No Vale, vale, vale Que no os vean las cámaras Y sobre todo, sobre todo No encendéis el banco, por favor ¿Por qué? Porque este banco lo han puesto En la última actualización de Fortnite Que además va acompañado De las nuevas skins De los ladronzuelos El arma este, el ariete propulsor Que es súper destructivo Y es genial Y por supuesto Un montonazo de nuevas skins Y un montón de cosillas Que puedes desbloquear ya mismo En el nuevo pase de temporada ¡Está increíble! Yo tengo la skin de pizzera Por eso Soy la conductora De este grupo de ladronzuelos ¡Cuidado, cuidado! Bien los guardias a mirar ¡Toma! ¡Que los quemo! ¡Hay que ser sigilosos! ¡Que los quemo! Disparad, por Dios Tú no entiendes de nada, eh Vale, Mike He traído C4 Voy a abrir la puerta No, no, no Pero que no tienes que hacer ruido No uses eso ni el martillo Sí, también, también Pero a ver Que digo que no uses el martillo neumático Entiendeme Oye, ¿Para qué quiere un martillo neumáticos? Para cambiar de ruedas del coche Ah, mira, está aquí el martillo ¡Eh! ¡Este tipo tiene traje! ¡Cuidado abajo! Seguro que se sabe la contraseña De la cámara acorazada ¡Es verdad! ¡Es el mayordomo! ¡Voy a por él! ¡El director del banco! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Es el director! ¡Toma! ¡Pues no tiene punchería el director, eh! ¡Cá está! ¡Sí, mira! ¡Aquí está la putaseña en la caja! ¡Una legendaria! ¡Esa la quiero yo! ¡Toma, anda! Bueno, agarro la contraseña ¡Haga! ¡Haga esto! ¡Hola! ¡Se nos ha quedado ceniz ahora! ¡Pero otra cosa! ¡Esta me la quedo yo! ¡Que la voy a usar con sabiduría! ¡Lo prometo! ¡Vale, vale, vale! ¡Las cosas se empiezan a poner de nuestro lado, eh! ¡Vale! ¿Quién desactiva los láseres? ¡Eh! ¡Yo, yo, yo! ¡Los desactivos! ¡No! ¡Que no se puede! ¡No ha pasado! ¡Ah! ¡La cámara, la cámara! ¡Que me ha detectado! ¡Reventarlo! ¡Reventarlo! ¡Las cámaras, las cámaras! ¡Arriba, arriba hay otra! ¡Creo que lanzan rayos! Rayos de estos que te lanzan boando A ver, a ver ¿Cómo se desactivan esto? ¡Lo desactivo aquí! ¡Cuidado! ¡No! ¡Que has hecho! ¡Ábrelo! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Usa el martillo neumático! ¡Ahora sí! ¡Un martillo neumático! ¡Pero qué espacio! ¡Apartad! ¡Apartad! ¡Ah! Al otro lado ¡Para aquí también! ¡Para aquí también! ¡Buen trabajo, Víctor! ¡Sigilo, sigilo, sigilo! ¿No hay que hacer tanto ruido? ¿Qué te lo apurta? ¡Esto lo voy a abrir yo! ¡Que no! ¡Es con una contraseña aquí! ¡Ah! ¡Es verdad! La contraseña era contraseña, ¿no? 777 Pero si tengo la llave, Timba A ver, sí, se está abriendo Se ha abierto, se ha abierto Vale, 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 chicos, chicos, ahora mucho cuidado Escuchadme, no, no, escuchadme, escuchadme Cuidado, cuidado, vale, vale Hay muchas cosas en cuenta, a ver, eh Aquí hay sensores de movimiento, ¿vale? Hay cosas trampas, entonces, por ejemplo, esto de aquí No lo toquéis Eh, y él pasa Ya, ya, pero porque yo sí me he estudiado la cámara Todo esto no lo toquéis, ¿vale? Vale, lentamente Oro, oro por aquí Vale, y por cierto, pide la tormenta, tenemos que Pide el oro, correr, pide el oro Con esto vamos a ser los más ricos de todo Fortnite, vamos a poder copiar lo que queramos Más oro Y este arma me gusta, si es una escopeta me gusta No, es un fusil, quiero una escopeta buena ¿Alguien me da una escopeta? Aquí, Mike, aquí hay una escopeta buena, Mike No, pero eso es el de movimiento No toquéis ¿Qué? ¿Qué has hecho? ¿Pero por qué tocas? Esa escopeta era muy buena ¿Por qué es un tirazo de movimiento? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Corre! ¡Están flipando! ¡Tiene los de seguridad, los de seguridad! ¡Tiene los de seguridad! ¡Tiene los de seguridad! ¡Correr, correr, correr, correr! ¡Que viene la tormenta! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡El martillo, es el martillo! ¡No podemos salir! ¡No podemos salir! ¡El martillo! ¡El martillo, es el martillo! ¡¿Cómo que no tiene el martillo?! ¡Vale, lo pillo yo! ¡Tiene otro martillo, pillo! ¡Vale, vale, va! ¡Vale, pues no, no lo pillo, no lo pillo! ¡No hace falta! ¡Ya veo que reventáis todo! ¡No hace falta! ¡Vamos! ¡Puye! ¡No recono, recono! ¡Subid para arriba! ¡No para abajo! ¡Vale, ya, 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 ya! ¡A ver! ¡Al vehículo, al vehículo! ¿Pero qué vehículo? ¿Habéis tenido un vehículo? ¡Pues claro, Eugenio! ¡Era parte del plan! ¡No, que me disparan! ¡Pues mátalos! ¡No dejes que disparen! ¡Mátalos para siempre! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Nos vamos a poner en la tormenta! ¡Que no, que no! ¡Hay un parking aquí a la izquierda! ¡He dejado aparcado un vehículo! ¡Ah! ¡Yo déjeme! ¡Tiene botiquines! ¡Tiene botiquines! ¡Yo sí tengo botiquines! ¡Porque no me habéis dejado agarrar nada en el martillo ni yo! ¡Vale, ahí está aquí el vehículo! ¡Conduzco yo! ¡Venga, va, va! ¡Tenemos todo el oro! ¡Nos lo llevamos, nos lo llevamos! ¡No, tú no conduces! ¡Vale, conduzco yo! ¡Es que no has visto el plan! ¡Yo conduzco yo soy el conductor! ¡Que yo era pizzero! ¡Bueno, vale, conduce tu ala! ¡Pero arreglará! ¡A lo que conduzco yo! ¡A lo que conduzco yo! ¡Vale, vale, conduzco yo! ¿En qué momento has cambiado? ¡Se te ha conducido tú! ¡A ver! ¡Me quedo a cinco de vida! ¡Espera, que salimos despegados! ¡Lo que salimos es victoriosos! ¡Somos ricos! ¿Alguien me puede curar? Eh, yo, yo. A ver, vamos a meternos en un arbusto técnico. Eh, eh, técnico. Este, este parece un arbusto táctico. Aquí. ¡Sí, sí! ¡Y técnico también! ¡Es como buena! ¡Y se me ha cagado! ¡Voy a buscar otro! ¡Voy a buscar otro! ¡Voy de aquí! ¡Este va muy táctico! Yo lo veo, eh. ¡Eh, mirad, mirad! ¡Ahora que somos ricos! ¡Puedas comprarle cosas! ¡Cara plátano! ¿Qué nos ofreces? ¡Sí! ¡Ahora somos gente rica! ¡Danos cosas! ¡Claro! ¡Sí, claro! ¡Yo soy! ¡Vende plátanos! ¡Pero qué estafa! ¡Es muy caro! ¡Eh! 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 ¿Por qué la disparáis? ¿Por qué la disparáis? ¡Que era nuestro amigo el cara plátano! ¡Ha disparado él! ¡Ha disparado él! ¡Ha matado el cara plátano! ¡Ha quedado sin plátanos! ¡Y sin amigos! ¡Hemos perdido Zeny! ¡Lo siento mucho! ¡Que no, que no! ¡Que es un león! ¡Que es un tigre! ¡Que es un fiera! ¡Me revivimos! ¡Revividme, por favor! ¡Pero, pero curate, ¿no? ¡Pero si le estaban comprando plátanos y lo habéis matado! ¿Para qué son los plátanos? ¡Es que he visto que quería que me estaba timando y por eso le he disparado! ¡Vale, vale! ¡Eh! ¡Que por aquí hay cositas, eh! ¡Por aquí hay cositas interesantes! ¡Tú sí que eres interesante! ¡Guardaba tesoros el cara plátano, eh! ¡Uhhh! ¡Una escupita legendaria! ¡Eso me gusta! ¡A ver! ¡Ha merecido la pena acabar con el plátano! ¡Vale! ¡Tengo dos maletines cargados de oro, eh! ¡Si se pone difícil la cosa, me avisáis! ¡Y soborno a los que nos intenten quitar el oro! ¡Hay que seguir huyendo! ¡Tenemos que volver a casa! ¡Esperadme! ¡Arranca! ¡Aaah! ¡Que voy! ¡Ahí estoy! ¡Espero con el motor en marcha! ¡Vamooos! ¡Mira como salgo! ¿Esto es un coche o un barco? ¡No, no! ¡Por aquí no! ¡Es un barco! ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¡Que conduzco genial! ¡Vale, vale! ¡Aaah! A ver... ¿Dónde vivíamos? Me he perdido Pues en el cuarto segunda Pero nosotros vivíamos en medio del campo porque hemos pobres ¡Deberías de comprar una casa nueva! ¡Claro! ¡Vamos aquí en Japón! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a aprovechar que estamos aquí a buscar! ¡A ver! ¡A ver nuevos pisos! ¡En Japón venden los pisos muy baratos! ¡Así! ¡No, no! ¡Son caros! ¡Pero como ahora somos millonarios! ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno, lo importante es encontrar un sitio seguro para dejar nuestro oro robado! ¡A ver! ¡Que creo que por aquí hay un tipo! ¡Mira! ¡Compramos! ¡Camisetas! ¡Por aquí creo que hay un tipo que podemos hablar con él para hacer negocios! ¡A ver! ¿Dónde? ¡Ah sí! ¿Dónde? Que no me gusta, eh? Tiene... Agüita para Víctor... ¿Qué es esto? La verdad es que yo... No entiendo... ¡Puedo robar esto! ¡Y robar estas armas! ¿Puedo usar una llave? Si tuviesemos una llave podríamos robar armas... ¡Sí! ¡Exacto! ¡Una llave! ¡Sí! ¡Como la que tengo el inventario! ¡Sí! ¡Pero desgraciadamente lo he visto cuando estaba editando el vídeo! ¡Mira! 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 ¡Llaves! ¿Buscamos llaves? ¡Eeeeh! ¿Llaves? ¿No crees que fuera... ¿Para abrir los cofres que están justo en la puerta? Que sí que sí... Normalmente es al revés, eh? Te encuentras la llave y luego vas al cofre... Sí... ¡Mírame! Aquí está la llave... ¡Eh! Aquí seguro que hay que irá una llave... Pues no... Pues tampoco... Pues estamos los ladrones no somos, eh... Si rompemos el tabular... Pues sabéis... Creo que deberíamos matar a todos los jugadores de Fortnite... ¿Para hacernos con el mapa completo y vivir donde queramos? Y de paso conseguir llaves... Somos millonarios Cuidado subete Perdón perdón es que estoy muy nervioso No te preocupes que tenemos toda la gasolina que somos ricos Vale 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 hay que buscar a las bandas rivales para hacernos con todo el mapa Pues por eso hay que encontrarla Nos metemos en la zona final Uy ahí hay munición No hay cadáveres Hay un equipo de los ricos A por la banda rival Madre mía Salgamos del coche Me han tirado Me han tirado Me mata la banda rival No dejéis que se lleven el oro Estoy en la casa del lago En la casa del lago Por todos lados Ha sido mala idea Lo de la banda rival ¿Por qué sabéis que hay escondidos mientras yo Daban la cara por todos Al final hemos vuelto a nuestra casa de pobres Otra vez Nos han robado todo el dinero Esto es muy triste Échate colonia Que te huele mucho A ver a ver Por muy bien que huelas a Zenith No vas a conseguir una novia rica A ver los ricos aquí somos nosotros Aún tenemos dinero ¿Creéis que podéis llegar hasta Yo que estaba a 30 metros Si eso pilla la tarjeta y se ir corriendo? ¿Dónde están? ¡Vamos! ¡Pilla la tarjeta! ¡Cuidado! ¡A la furgoneta! ¡Corre! ¡A la furgoneta! ¡No el Heiser no funciona! ¡No funciona el Heiser! ¡Oléate! ¡A la furgoneta! ¡A la furgoneta! ¡A la furgoneta! ¡El inicio! ¡El inicio! ¡Que viene! ¡Que viene el Miguel Craco! ¡Córreme! 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 ¡No! ¡De mi derecha! ¡Corre! ¡Salvace el oro! ¡Salvace el oro! ¡Den todas las partes del mundo entero! ¡Corre! ¡Salvace el oro! ¿Te has salvado? ¡Si! 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 ¡No! ¡Ha salvado! ¡Ha salvado! ¡Así que me has salvado! ¡Corre! ¡Vuelvo a casa por Navidad! ¡Que grande! ¡Vuelvo a casa! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Me he muerto! ¡Vuelvo a casa! ¡Aquí! ¡Hala! ¡Bueno chicos! ¡Me he muerto dinero! ¡Revíeme Mike! ¡Yo no puedo revivir a nadie! ¡Lo siento! ¡Yo aquí tengo tu arma legendaria! ¡Tienes tu tío al lado! ¡Tienes tu tío al lado Mike! ¡Pues que venga! ¡Aaah! ¡Creo que te has muerto! ¡No! 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 ¡No!